Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. La plataforma estadounidense MailChimp bloquea las cuentas de los medios independientes de Cuba. 14 y medio está entre los afectados por la decisión de la compañía, aparentemente vinculada al embargo estadounidense, aunque este diario tiene su sede en España. Comunista europeo insulta cubanos con aprobación de Díaz-Canel. Díaz-Canel no debería tolerar que un visitante extranjero, aun cuando sea su aliado ideológico, descalifique una parte de los ciudadanos, porque constituye un menoscabo a la soberanía cubana. Gobierno de Estados Unidos reitera que las protestas de los cubanos no serán silenciadas. El pueblo cubano muestra su determinación asumiendo grandes riesgos para exigir sus derechos, señaló Samantha Power, administradora de la U-Said. Estudiantes protestan en Habana contra adoctrinamiento a los preuniversitarios mártires de porvenir. En el municipio capitalino 10 de octubre, les impusieron una asignatura muy popular, Debates en Revolución. Una fuente que prefirió mantenerse en el anonimato, aseguró que los alumnos pidieron a la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media la eliminación de la asignatura Reflexión y Debate, impopular entre los jóvenes por su cargo ideológico. Otro forista de archipiélago interrogado, amenazado y expulsado del trabajo por sus opiniones políticas. Elvis González denuncia en varios videos las amenazas recibidas por parte de la seguridad del Estado. Gobierno de Cuba amenaza con demandar a Facebook por la creación de grupos como archipiélago. Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, en comparación ante el cuerpo diplomático acreditado en el país, insistió en culpar a Estados Unidos de dirigir la protesta que podría acontecer el próximo lunes. Programador cubano ha sido citado cinco veces en un mes. El programador cubano Rafael Santos denunció recientemente haber recibido su quinta citación en el acto de un mes. Bueno, me dejaron otra citación más. Es la quinta en un mes. Hace unos días me trajeron una y les dije que estaba incorrecta, que no iba a ir. Ahora me dan la citación más larga que he visto. Esto tiene un solo nombre. Acoso, luego no quieren que digan que vivimos en una dictadura. Niña de seis años con fractura en el tubillo sufre por escasez de yeso en hospitales de Cuba. La madre de la menor advirtió que de no colocarle un yeso podría afectarle al caminar a la menor, pero los médicos indicaron que no tienen el material con el que trabajar. La Habana tiene más del triple de salideros de agua que en años anteriores. El director principal de recursos hidráulicos apunta que el 40% del agua que entregan los sistemas de acueductos en Cuba no llega a su destino. Nos despedimos de una nueva edición de Noticias.